Escuchen bien, consternación generó en el Chocó la muerte de una niña indígena a causa de la desnutrición, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó una ruta para evitar más casos como este. Cristian Cuesta, hola, buenas tardes. ¿Qué le dijeron los médicos que atendieron a la menor? Buenas tardes. Según el reporte médico entregado aquí en el Hospital San Francisco de Asís, la menor de cerca de un año ingresó en estado crítico, lo que no se pudo hacer prácticamente nada con ella y falleció. La explicación que entregaron los padres de la pequeña en el centro asistencial es que durante varios días presentó síntomas gripales, entre ellos fiebre. Luego de adelantar una serie de exámenes, los médicos determinaron que no solo presentaba un cuadro de neumonía. La familia hace parte de la comunidad indígena Pandocito, que se encuentra sentada en un barrio en Quibdó, tras desplazarse del Alto Baudó. Según la historia clínica, hace algunos meses esta niña ya había sido atendida por la misma situación y para ese momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo seguimiento al caso. Su peso correspondía a 7 kilos. Es crítica. Ellos solo acuden y solo tienen asistencia cuando su estado de salud es grave. El galeno prendió las alarmas ante el alto volumen de pacientes menores de edad que están llegando al hospital. Y casi todos tienen algún grado de nutrición, de moderada a severa. Las indígenas abandonaron la lactancia paterna. El ICBF enviará un equipo interinstitucional para brindar apoyo tanto a la familia de esta pequeña como a aquellas en las que hay niños y adolescentes en las mismas condiciones. En la información a esta hora, desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias.